Pensando en la gente que tiene una idea en la cabeza, en concreto la primera barrera es compartila. Básicamente porque con las ideas y solo te van a pasar dos cosas. No va a evolucionar si no la compartís y por el otro lado, si emprendes solo siempre vas a tener razón, o sea no tenés con quien pimponear. En ese contexto este tipo de experiencias son fundamentales, pero también otros ámbitos donde vas a encontrar aceleradoras, lugares para emprendedores, eventos, donde podés encontrar a tu socio, a tu cofundador, también a un mentor, alguien que tiene más experiencia o que está con una visión complementaria que te pueda ayudar. En ese contexto creo que lo fundamental es la ejecución. Las ideas son importantes porque es de donde vos estás arrancando. O sea cuando arrancás desde muy abajo, la idea tiene un valor relativo y la calidad de esa idea se da en la ejecución. No en el tuve la gran idea, porque yo como algo muy particular mío, no cuento ideas en las que no soy fundamental. O sea, la diferencia ahí está en cuando vos tenés una idea, tenés que tratar de evolucionarla hacia un nivel en el que la propuesta de valor te incluye, o sea vos estás adentro, vos entendiste otras cosas y construís barreras de entrada hacia esa idea y hacia ese entorno de construcción en el que estás entendiendo más cosas que el resto, o en el que sumás valor o hacés la diferencia. No está bueno contar ideas como que yo te contara Facebook. Como decís, bueno, sí, Facebook, una gran idea. Bueno, ¿y vos en qué sos fundamental ahí adentro? No, en nada, es una idea. Cuando alguien cuenta ese tipo de ideas, se olvida de que no está sumando valor. Entonces, a partir de contar ideas, tiene que surgir un proceso en el que vos te hacés fundamental adentro de la idea. Y tenés un valor que te hace necesario. O sea, contar negocios de otro es muy, muy raro. Te diría nocivo en algún momento. Justo alguien había dicho algo de sos doblemente boludo, si querés, en esto de, además de contarme una idea que yo estoy haciendo, o decir, ¿sabés que a mí también se me ocurrió eso? No, me estás diciendo, bueno, ¿y por qué no la hiciste? Es la siguiente pregunta, o sea, ¿por qué no lo intentaste vos? Creo que por ese lado va, y el criterio fundamental, o la recomendación fundamental es compartir la idea, eliminar el preconcepto de que fracasar está mal, digamos. Uno puede fracasar de dos maneras. Por exceso de éxito, o sea, cuando te va muy bien y no entendiste por qué, y no podés cumplir con esa demanda, o porque te chocaste contra una pared y entendiste que tu idea fue hasta ahí. Bueno, en los dos momentos tenés aprendizajes. Yo prefiero el primero, prefiero chocarme y volverme con un no, porque de eso puedo aprender y puedo empezar a pivotear. El éxito no es un camino recto, y esto de emprender no es fácil, básicamente, y no es para todo el mundo. Tiene que gustar el mientras tanto, no el premio. Si te gusta el premio, jugá al Kini, pero en ese proceso me gusta que la idea tenga cierto nivel de evolución o cierto nivel de sofisticación, que en concreto pasa por cuánto vos agregás esa idea. En principio, cuando uno arranca un proyecto y con un concepto, con una idea, el problema fundamental es que tenés un montón de supuestos. Vos estás suponiendo todo. Entonces, lo primero que necesita un emprendedor es tener cierta certeza para tomar decisiones. Por ahí las decisiones son bastante simples al principio, e incluso resulta más peligroso no tomar las decisiones que tomar las decisiones incorrectas. Cuando vos tomás decisiones rápido y tratás de entender un contexto y tenés ciertas cosas validadas, podés avanzar. Podés avanzar, podés retroceder. O sea, hay una cadencia. Es como que te va llevando a la marea. O sea, esto de nadar en el mar. No es luchar contra la corriente todo el tiempo y avanzar. En algún momento te cansás. Es dos pasitos para atrás, uno para adelante. Pero avanzar en el largo plazo y entender ese contexto en el que la idea va tomando forma y vas bajando los conceptos a la tierra. Adaptar las ideas no es fácil. Y en Latinoamérica, en el contexto muy, muy difícil de Latinoamérica, no es que uno agarre una lata de un proyecto que va bien en Estados Unidos y lo baja a Latinoamérica y todo anda. Es al revés. Creo que tenés mucho para validar y el experimento y la validación son las que te van dando la experiencia correcta como para poder correr con seguridad ciertos procesos. Por ese lado va, la ejecución es todo, pero la ejecución también es un arte del día a día. No tiene que ver con profesionalismo, no tiene que ver con saberte el libro. Tiene que ver con entender la temperatura de las cosas, o sea, con tocar. Es mucho más de la estrategia a la táctica, pero con sutilezas, con seguridades. Es ir pisando de a poquito en el camino hasta que podés correr. Si salís corriendo, te vas a chocar con un montón de cosas. Y por el otro lado, el tema de la ejecución correcta, creo que tampoco tiene magias en cuanto a... Bueno, yo ya validé todo y puedo avanzar porque tengo mi experiencia corporativa, porque ya hice en un mercado parecido. No, incluso el tipo muy experto comete errores de novato cuando tiene un exceso de confianza. Y eso tiene que ver con que vos no sos el cliente. El cliente es otro. Y cuando vos te parás en el soy el cliente o creo saber, creo entender todo lo del cliente, estás asumiendo cosas que son muy riesgosas. Vos nunca sos el cliente. Y por el otro lado, en el contexto del equipo, el que tiene razón entre vos y tus socios es el cliente. Entonces, por ese lado es con mucho cuidado validar, ejecutar y tratar de bajar a la tierra determinadas cosas. Primero en un contexto de iteraciones que define esto de bajar las cosas que asumís a hechos reales o a validaciones concretas. Y después ir de lo general a lo particular, tratando de que la innovación se encuentre ahí, en el ya tengo un proceso en el que las iteraciones son más cortas y definen cosas más pequeñas, más sutiles, pero que terminan siendo el producto. Y arrancar desde el problema, te diría. Más en eso del contexto de idea y cómo bajarlo, arrancar desde el problema. Entonces, entendés, después de haber corrido y de equivocarte muchas veces, esto de que validar temprano es muchísimo más barato que cometer errores grandes que te cuestan mucho a futuro.